Salome, Masehe Shabbat, la página Kuf Het Amud Aleph, estamos en la cuarta línea donde están los dos puntos. Vimos el tema de animales, si la piel externa es considerado cuero o es parte del cuerpo. Seguimos con este tema, vimos en la Mishnah, que les hace una herida, tiene que traer corban, aunque la sangre no salga afuera, si se acumula, baja el cuero, como tienen cuero, no vuelve a meterse al cuerpo. Dice Rabuna que se puede escribir sobre el cuero, la piel externa de los pájaros, que se pueden comer. Que nos enseñó Rabuna de Itley, o que la piel externa es considerada or y por eso se puede escribir sobre ella. Tanina, eso ya lo dijimos en la Mishnah, a Jovell va en Hayab, de lo que el que hace una herida, el que Jovell en los pájaros tiene que traer corban, sabemos que es considerado or, porque Rabuna nos enseñó eso. Solamente la Mishnah pensaría, es verdad, es considerado cuero, pero el cuero de los pájaros tiene muchos huequitos por las plumas. Pensaría que entonces no se puede escribir tefilín sobre ellos, que si se pueden escribir tefilín sobre el cuero de los pájaros. Cada huequito que la tinta pasa sobre él, entonces no es considerado que haya aquí un huequito. Si sí se reconoce que hay un huequito, entonces dice Rashi, no es K'tivatamán, es un escrito completo, las letras tienen que ser completas, y si hay huecos no es completo. Pero si es tan pequeño que la tinta pasa encima, entonces no es considerado hueco y se puede escribir sobre ello, y eso nos enseñó Rabuna. Se ha escrito en la Torah con respecto al corban a of, del pájaro, se ha escrito Bejnafav, y aprendemos de eso, que los pájaros que se sacrifican no son como los animales que hay que quitarles el cuero de encima, el efshet, sino en ellos, Bejnafav aún, con las plumas pequeñas que están sobre el cuerpo de Dios, también se sacrifican, y eso se aprende de lo que la Torah dijo, Bejnafav, que también las plumas pequeñas que están sobre la piel también son llamadas alas, Bejnafav. Ahora, dice, pregunta Rabi Zeira, ¿Cómo puede ser que la Torah dice que también eso se sacrifica? Si vimos en los animales que no se sacrifica el cuero. Y de todos modos, la Torah dijo claramente que en este caso, en los casos de los pájaros, hay quien dijo que toda esta Shmua fue dicha diferente, Ika de Amri, Amar Rabi Zeira, que lo que dijo Rabi Zeira fue af ananamitanina, que nosotros también dijimos lo mismo que acabamos de aprender, que se puede escribir, te fin, sobre el cuero del animal, de los pájaros, que es considerado or, que está escrito Bejnafav en sus alas, le raboteta or, que también el cuero de los pájaros se sacrifica. Y dice Rabi Zeira, Si es considerado or, por eso la pasuk tenía que decirte que de todos modos se puede sacrificar. Pero si no fuera considerado cuero, ¿Por qué tendría que haber un pasuk especial que te diga que se puede sacrificar? Amar Rabi, y sobre eso le dijo Rabi, Siempre podemos decir que en los pájaros no es considerado cuero, y de todos modos el pasuk tenía que decirnos que se puede sacrificar. Pensarías, como tiene muchos huequitos, entonces maíz es algo desagradable, y por eso no se puede sacrificar. Por eso el pasuk viene a decirte que de todos modos se puede sacrificar. con la parte externa del pájaro. Entonces de ahí no tenemos prueba a lo que vemos en la Mishnah, y lo que dijo Rabuna. Y sigue la gemana, ¿Se pueden escribir Tephinin sobre el hor de los pescados que se pueden comer o no? Amarle, y mi avó Eliyahu vellomau. Si viene Eliyahu, él nos va a decir si se puede o no se puede. Pregunta a la Gemara May, y mi avó Eliyahu vellomau, ¿Qué quiso decirle si viene Eliyahu y nos dice? No puede ser, dice Rashi, que nosotros queremos que Eliyahu venga y nos diga si la Torah dice que es casher o no es casher, porque la Torah lo va a llamar y no está en el cielo. Y si nosotros tenemos que aprenderla, Isabel es a la Jota y Eliyahu no nos puede venir y decir cuál es la alajá. Entonces, ¿Qué quiso decirle que Eliyahu nos va a enseñar? Y leima, y de it leo, y de leit leo. Tal vez lo que Eliyahu nos va a enseñar es si el pescado es considerado que tiene cuero o no tiene cuero, que eso no es una alajá, sino es una realidad, si tiene o no tiene, y entonces eso sí puede Eliyahu venir y enseñarnos, y según eso vamos a saber si se puede escribir tefilín o no. Dice la Gemara, no puede ser que eso es lo que Eliyahu venga a enseñarnos. Nosotros vemos que tiene oro, entonces no necesitamos que Eliyahu nos diga. También está escrito en la Mishnah. Se ha escrito que los huesos y el cuero del pescado salvan a cosas que están bajo ellas de recibir impuridez en o el amed. Quiere decir que ellos mismos no reciben impuridez. Que tenemos una regla que huesos y cuero de cosas del mar no reciben impuridez. Y entonces vimos claramente en la Mishnah que se ha escrito que el pescado tiene oro, entonces no puede ser que eso es lo que Eliyahu nos va a enseñar. Dice la Gemara, el pescado tiene zoema, quiere decir, tiene falta de limpieza en él, y no sabemos si después de alistar, de preparar el cuero del pescado para esa falta de limpieza o no para, y eso es lo que Eliyahu nos va a enseñar, si para o no para, y según eso depende si podemos escribir tefilín sobre él, sobre ese cuero o no. Ahora, hay quienes dicen que es una realidad, es algo físico, si está limpio o no está limpio, y la zoema que está hablando la Gemara es algo que se podría saber técnicamente, quiere decir materialmente. El Raan explica que la zoema que está hablando la Gemara es algo espiritual. Él dice que sabemos que cuando la serpiente, el Nahash, le causó zoema a Havá, y cuando estaban en Mamá Dar Sinai, paró esa zoema. Ahora, los pescados que estaban en el agua, no sabemos si también ellos paró esa zoema en Mamá Dar Sinai o no, y eso es lo que Eliyahu nos va a informar, si paró esa zoema espiritual. Sigue la Gemara y cuenta, Shmuel y Karna están sentados en las orillas del río Malca, que es un río que llega desde Erez Israel hasta Babel, conecta entre Babel y Erez Israel, y vieron dos cosas, vieron que el agua del río se sube, aunque no había viento, subía el agua, y también estaba Ahur, que es el turbio, es decir, al revés de estar claro. Entonces, Amarle Shmuel y Karna, le dijo Shmuel y Karna, ¿qué aprendemos de estas dos cosas que están pasando en el río, aunque no hay viento? ¿Qué quiere decir? Gabra Rabaka Atimimah Rabba, quiere decir que viene una persona importante de Erez Israel a Babel, y tiene daño de estómago, entonces el agua sube para que no lo vean mientras se limpia, entonces, y el que el agua se volvió de esa forma, que no está clara, es como la persona misma que está con daño de estómago. Entonces, le dijo Shmuel a Karna, y es una expresión, huele el calcán, donde está el vino, entonces, ve y huele lo que se ve, y examínalo, si él es también talmit haham. Vemos, es una persona importante, si él es talmit haham. Cuenta la Gemara Azal, Ashkeheilegav, fue y encontró que era Rav, que estaba viniendo a Erez Israel. Amarle y le preguntó, ¿De dónde sabemos que se pueden escribir los teferín sobre, sobre cueros de animales que son teorín, que se pueden comer? Amarle y Dijtiv, que está escrito en el pasúk, le man tíye torat Hashem, befiha, en tu boca, min amutar befiha, tiene que ser los teferín de cosas que se pueden meter a la boca, que se pueden comer. Otra pregunta, le preguntó, ¿De dónde sabemos que la sangre de la nidad, que le causa impuridez, es roja? ¿De dónde sabemos que ahí se hace la brit milá? Le dijo, ¿Nemar kan orlató? Se ha escrito con respecto a la brit milá, orlató. ¿Venemar le alan orlató? Se ha escrito con respecto a los árboles que tres años las frutas son orlá, se ha escrito también la palabra orlató. Entonces, le dijo, Rav, male alan davar she o sepri, afkanda var she o sepri. Así como el árbol es una orlá que produce frutos, así también la orlá que la Torah dice hace la brit milá es donde hace frutos. Ahora, le preguntó, Karna, Eima, Libó, tal vez se refiere al corazón. Dichtiv umaltem et orlat le vavrhem. O le preguntó, Eima ozno, tal vez se refiere a los oídos. Dichtiv inne agelá oznam. Entonces, también allá se ha usado la palabra orla. Le dijo, Rav, danin orlató tamá, me orlató tamá. Se aprende, orlató, orlató, aquí la palabra es llena, es completa, porque orlató también dice a qué se refiere, mientras que en los otros dos psukim está escrito orlat, no orlató, sino orlató, porque no está hablando exactamente a qué se refiere, y también en el otro posto, es de uno, ine agelá oznam, entonces tampoco se dice, la palabra no dice exactamente a qué se refiere, entonces es menos llena, entonces se aprenden los, como está escrito con respecto a la brit milá, orlató, de forma completa, lo aprendemos de donde está escrito de forma completa, y no de donde está escrito de forma incompleta, entonces le dijo, danín orlató tamá, me orlató tamá, completa, ve en danín orlató tamá, me orlat sheiná tamá, que no es completa, después Rab entendió que lo que vino Karna no es a preguntarle cosas de Torah, sino a examinarlo, y Rab no le pareció bien, entonces Amarle Maishmecha le dijo, ¿cuál es tu nombre? le dijo, Karna, le dijo, y a marley, y a heira avade tipokley Karna ve ene, dijo, y hay razón que te salga un keren, un cuerno en el ojo, cuenta la camarada le soff aile Shmuel le beite, al final Shmuel lo trajo a su casa, lo invitó a su casa, y él sabía que él tiene un mal de estómago, och leina ama de sear, y le dio a comer pan de cebada, ve casa de jarsena, y pescados fritados en harina, ve ashkei Shicha le dio de tomar especie de cerveza, ve lo ahveley beit a kiseki eiji delishtal y no le mostró donde hay un baño, porque Shmuel era un médico y sabía que eso le va a hacer bien, pero Rab no entendió que le están haciendo para su favor, entonces dice la gemara, cuenta la gemara, lait Rab, Rab maldició y dijo ve amar mandeme tzaharan lo lukmalei banei ve genave, dice la gemara, cuenta la gemara, que Rab dijo, aquel que me está causando este zar que no tenga hijos, solamente hijas, y dice la gemara, ve genave, y así fue, que Shmuel de verdad no tuvo hijos, solamente hijas, ahora, en la gemara de Mastajet Megillah se ha escrito que Rab respetaba muchísimo a Shmuel, como si él fuera un Rab más grande que él, y Rashi dice, que eso es porque al final entendió que Shmuel lo hizo para su bien, entonces para recompensarlo, entonces él lo respetaba mucho, cuenta, dice la gemara, que hay una mahló ketanayin, de donde aprendemos que la brit milah se hace en aquel lugar, ketanay, minay le milah se beoto mequom, námar kánor la tova námar le alán orlato, mal alán dhabar se hausse pri, afkán dhabar se hausse pri, de ver rab yoshah, ya vemos que la boshah, como explicó rab, rab, natan omer, eindo omer, zahar, aher lo imol et besar orlato, se hace esto, con respecto a la orla, ve aral masculino, aher lo imol et besar orlato, entonces aprendemos de eso, makom shenikar ben zahut le nekevut de aquí aprendemos que la orla que hablamos es en el lugar donde se reconoce si es hombre o mujer entonces aprendemos que ahí es la orla que la Torah dijo a celebrit milah sigue la gambará volvemos a los tefilín tanur abanan kotvin tefilín algabey o behemá teora ve algabey o hayá teora se puede escribir este filín o sobre behemá teora o sobre hayá teora ve algabey o nevelot ve trefo chelay también si no se les hizo shgita como es debido y se formó una nevelá o era una trefa de todos modos se puede escribir este filín sobre ellos lo importante es que sea de la especie del min de behemá o hayá teora ahora sigue la brájita dice venihrajot beserán las parxiot se envuelven con pelos de los mismos animales y también son cosidos con tendones de los mismos animales y la hacha de Moshé Mésinai es una hacha de Mésinai que las primeras que se puede escribir los tefilín solamente sobre la behemá y que haya en la teora vimos que eso se aprende del pasok de Mésinai de Mésinai no se envuelven con sus pelos venihajot begidán ahora cuando sigue la brájita dice y la brájita la brájita si es así que se puede escribir sobre algo que se puede comer entonces aunque el animal es tahor si se formó por qué se puede escribir sobre ellos le dijo te voy a dar un ejemplo a qué se parece tu pregunta dos personas fueron condenadas a morir por el reinado uno lo mató el rey mismo y uno lo mató el ispaclitor está encargado de matar gente que está condenada le dice cuál de ellos es más importante de los dos que murieron aquel que el rey lo mató es más importante por lo tanto si se puede escribir los tefilín sobre animales teorot con más razón que si no se les hizo si no murieron videi shama y se volvieron trefados y se volvieron nevelá con más razón que se puede escribir los tefilín sobre ellos que son más importantes le preguntó si es así entonces que también se puedan comerlos le dijo la Torah dijo claramente no comer nevelá es decir todo lo que nosotros estamos diciendo es donde no está escrito según la Torah nosotros hacemos según Svará pero si está escrito claramente que no se coman pues obviamente no se pueden comer entonces lo alabó por esa respuesta y hasta aquí